Y hablando de subastas petroleras, Xochitl Galvez, la coordinadora del Frente Amplio por México, que apenas recibió su constancia el domingo 3 de septiembre y ya pone manos a la obra para trabajar su candidatura a la presidencia por el bloque de oposición que busca arrebatarle el poder a Morena, habló en entrevista con Bloomberg News sobre sus planes en materia energética y también por qué no quiere ver al peso mexicano tan fortachón. En energía, una reforma radical a Pemex. Sin profundizar en los detalles, pero dijo que las empresas del Estado son pésimas para administrar el dinero de los mexicanos y para ser productivas. También habló de defender al planeta, apostar por las energías limpias, algo a lo que también se ha abierto su ahora contrincante Claudia Sheinbaum. Xochitl Galvez quiere reforzar la inversión privada en caso de que el Estado no tenga el dinero para hacerlo. ¿Ya desde cuándo Galvez ha dicho esto? En uno de los cinco foros que organizó el Frente Amplio por México, por toda la República Mexicana, previo a elegirla como la coordinadora de estos esfuerzos del bloque opositor, bueno, pues según su visión dijo que sería muy sencillo virar hacia este plan, así lo había dicho anteriormente. Y bueno, hasta expresó sus condolencias a los nuevos leoneses por soportar la refinería de Cadereyta, allá en el norte del país. Si por ahora no escuchamos algo más profundo que solo dichos como estos es porque el equipo que tiene detrás es el que le está elaborando el plan de nación a la ingeniera Galvez, además de que los tiempos no permiten elaborar tanto en propuestas de campaña por ahora. Respecto al sector petrolero, dijo que está a favor de reabrir las rondas petroleras que se frenaron con la llegada del presidente López Obrador y que eran posibles gracias a esa reforma de 2014. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo. Cuando no hay dinero, que invierta el sector privado. ¿A mí qué me importa quién produzca la energía? A mí lo que me importa es que sea la más limpa y la más barata. Y hoy CFE no produce la energía más barata. Al contrario, hoy la energía, si hubiéramos seguido con esta política energética que traíamos, costaría 30% más barata. ¿Por qué? Porque la energía renovable cuesta 600 pesos el megawatt. Y CFE está produciendo a 1.200 pesos el megawatt de gas y a 2.200 de combustóleo. ¿Vame? Por eso CFE pasó a números rojos. ¿Cómo le puede seguir metiendo a Pemex 800 mil millones de pesos en subsidio? O sea, tenemos un problema muy grave de que las empresas del Estado son pésimas para administrar el dinero del mexicano y son pésimas para ser productivas. Entonces, yo sí veo al sector privado, sí lo veo y me van a madrear los de morena, pero no me importa, pero yo sí quiero defender al planeta. Las rondas que pasaron ahí las tiene el gobierno, porque son exitosas de alguna manera. Obviamente, para que un pozo te produzca, pues requieres algunos años. Llegó el presidente y dijo, a ver, hicieron las rondas, ¿y dónde está el petróleo? No perecen. Pues son en lo que haces prospección, en lo que exploras, en lo que produces, te llevas cinco o seis años. ¿Ahí qué haces? Compartes tecnología y riesgo. Estas empresas tienen muchísima tecnología que no tiene Pemex. Y la otra, no tiene dinero Pemex para explorar. Otra, el petróleo es demasiado valioso para quemarlo, para producir electricidad. El petróleo se debería de usar en la industria petroquímica, que esa está súper abandonada. Para producir electricidad, hagámoslo con energía renovable, con sol y hagamos hidrógeno. O sea, el tema del hidrógeno, de verdad, que es la energía del futuro. Por eso yo decía por ahí que sería como un sueño tener Emex en lugar de Pemex, energías mexicanas. Quedan abiertas otras interrogantes sobre cómo sanear, por ejemplo, las finanzas de Pemex, la deuda, ese tema que tanto ha estado sobre la mesa desde ya muchos años. Hay mucho que explorar. Sobre el tema cambiario, Xochitl Galvez considera al superpeso mexicano algo perjudicial para la economía, porque no le es benéfico a la industria exportadora. Interesantes declaraciones. Dice que se necesita una moneda que realmente refleje lo que está pasando económicamente. Sin embargo, ya sabemos que esto depende mayormente de factores externos. El contexto de altas tasas, o bueno, en los últimos días al menos el peso se ha depreciado ante la fortaleza del dólar por la expectativa de que la Fed se mantenga restrictiva, además de la debilidad económica que está presentando China. Sobre Banco de México, mismo tenor. Galvez quiere ver tasas más bajas para impulsar las inversiones productivas. Dice textual, tenemos que empezar a bajar las tasas de interés. Bueno, al menos en Banxico la opinión sabemos que es contraria por ahora. Eso no está sobre la mesa hasta que los objetivos de inflación lleguen a lo que se busca, para digerir los dichos de Xochitl Galvez en estos dos temas.